Varias familias que perdieron sus viviendas por los terremotos del 7 de noviembre de 2012 y del 7 de julio de 2014 ya tienen o contarán en los próximos días con su nueva vivienda, debido a que fueron tomados en cuenta en el programa de reconstrucción del gobierno de Guatemala. Pero algunas otras familias han quedado al margen y siguen habitando en casas que están a punto de caerse, y más con los sismos constantes que están afectando al departamento de San Marcos. Es el caso de doña Maximila Velázquez de 86 años del Cantón San Juan del Pozo de San Pedro Zacatepeques. Ya muchas veces han venido pero no, nada. Han venido a mirar y se van igual. ¿Queda igual todo? Sí. Y hay mucha gente dichosa que luego les sale la ayuda. Aquí en la vecindad una señora, su casa no estaba tan dañada, pero ellos lo botaron para que miraran que no tenían dónde estar. Hasta se juegan a cuidar en la iglesia, la iglesia católica. Según expusieron los habitantes de la casa dañada, cada vez que se registran los semblores, se escuchan ruidos, por lo que existe el temor que la casa se desplome de un momento a otro. Entonces sufrió los daños la casa. Se reparó la primera vez, pero la segunda vez volvió a dañarse, pero aún más todavía. ¿Y ahora con estos últimos sismos ha caído? Sí, se ha ido desprendiendo más de la parte de atrás. ¿Se escuchan ruidos? Sí, se escucha ruido en el movimiento, ya se siente como que ya a punto de desplomarse la pared. A la hora de irse a dormir, la familia Velázquez mueve sus camas al centro del pequeño dormitorio. Como medida de protección, por lo que hacen un llamado a las autoridades encargadas de la reconstrucción a tomarlos en cuenta. Ya han visto el caso cómo está, pero si las autoridades pueden ayudarnos a mi mamá, porque ella es la dueña de la casa, pues lo agradecería bastante. Las noticias.